Hola que tal, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Y a ver, a ver, a ver quien nos viene ahora Porque le habíamos dejado justo que nos venían Aquí los gigantes Y a ver, me voy a quedar aquí justo Tío, pero Muy al loro De, a ver quien nos viene A ver, este traelo pa' aquí por si acaso Y ponte esto Como dura esto A ver, nada más rápido Que los quiero ver yo rápido A ver Ahí están ya, ¿no? Vale, ahí Y allí Pues ven a tú pa' aquí rápido Ven, ven, ven Ven Y este Ahí, ven a justo Ahí están Pegaos Pegaos Y te puedo ayudar un poco Pues igual si te puedo ayudar un poco Para levantarte Bájate, ¿no? Ahí, hostia Eso es, poder Eso es, chaval A ver A ver Ahí estamos Ahí estamos, chaval Sí, señor Sí, sí, joder Así sí da Sí da gusto Reventar por aquí Gigantes Bueno Bueno, no me jodieron la base A ver Cositas que tengo que meter por ahí Bueno, no lo meto Trae esto Muy bien Tampoco me jodieron mucho Ahí, o sea Perfecto A ver, espera No tengo que hacer sitio Joder Bueno, trae esto Bueno, esto ya me lo vemos A ver Aquí tengo de todo A ver Deja Esto no, deja esto Seis Nada más Por ejemplo Ahí No, esto aquí Esto aquí Ahí, por ejemplo O aquí Igual aquí Mejor Sí Dejalo por ahí Vale Vale, a ver ¿Qué más? Tendría que hacer otro Yo creo Tendría que hacer otro A ver Esto por aquí La pala ¿Dónde está? Chester Pala Para ahí Vale Todo esto Muchas cosas Muchas cosas A ver Espera Coge esto Lo que tienes aquí 20 mil cosas Vale Toma y toma Vale Vale Ahora esto Tengo Y ahora te vas a hacer A ver Me voy a hacer otro De esto Yo creo Tío Debería de hacer otro Pero bueno De momento igual no Si es que no tengo sitio Y aquí Es que tampoco Tengo No me podría 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 Toma Por ahí Por ahí Esto Por ejemplo Y Chester Ahora que Coge esto Trae esto Ahí Bueno aquí Así por ejemplo Ya tenemos Dos Uno Vale Vale A ver ¿Qué más? Esto lo podemos Dejar Por aquí Yo creo Igual ¿No? Sí Luego Esto Para ti Y de ahí Ahí Vale Tormadura Voy a reventarlo Ya Vale A ver ¿Qué más puedo hacer? A ver Chester Tenías Esto Esto que si me va a venir bien Esto que es que nada Bueno Bueno se puede gastar Bueno se puede gastar Se puede gastar Vale Vale ok Así sí Y así Vale A ver Tengo que dejar cosas Tengo que dejar cosas Eso está claro ¿Dónde? Yo que sé No sé dónde Dejarlas Vale A ver Chester A ver Tengo que dejar Estas dos A ver ¿Dónde lo dejo? Lo voy a dejar aquí Ahí Y aquí Y aquí Vale Luego Un escalador A ver Luego Estas dos Yo creo que también Lo tenía que dejar Esto Y esto Vale Ya tenemos ahí Estos sitios Y esos sitios Vale Luego A ver Esto sí 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 A ver Tranquilo Este Y a 200 Como teso Que vale Hostia A ver No sé Que vendrá Ahora Vamos Tomada A ver Trae Otra Vamos a hacer Otra Vale No tengo sitio Para nada Casi A ver Esto Tienes aquí Vale 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 No sé Tengo más sitio Eso está claro De aquí No tengo nada De eso Pues a ver Che ben EsteCatín Eh Este Patín No quiero ver No quieres ver Este Patín Ahora eso vale Yo creo que Con estos dos Y con este a ver, entonces, vale, si, ya esta, vamos a coger esto, y nos vamos para abajo otra vez si, me vendrá el verano, osea que voy a llevar, me vendrá el verano, entonces voy a llevar, a ver esta es nueve, no se si, las voy a llevar esta, y estas cinco ahí, nada, para la cordura y todo eso, vale, eso por ahí, ya esta, no, esta me lo voy a llevar, pero bueno, no lo he puesto, ya esta, vale, si cuatro es muy poco, pero bueno, yo creo que si, vean, si este de aquí también tiene cost, tiene sitio, tiene otros cuatro, yo creo que me lleva, a ver, de comer, si llevas algo, hecho, no, pero vas a coger uno de esos, venga, vamos, vale, a ver que podemos ir haciendo, vamos a las cuevas ya, a las ruinas, mierda, no cogí, hostia que fallo, no cogí, el salitre este, tío, joder, pues, lo voy a coger, tío, voy a coger algo de salitre, tío, porque, para hacerme, obras endotérmicas, pero si no, chulo, de 1977, sí, ahora ya está la misma, es una de estas distintas feministas, que son en tus tres cambios, peroìsgele, analysaremos la misma okey, voy a носcarte de la misma información, porque, A ver, eh, mierda, hombre, que está aquí, joder, a ver, que vas a coger la mitad, doce, oh, ahí sí, vamos. Ahora venga, vamos a coger ahí para luz rápidamente y nos vamos, no voy a parar mucho. A ver, aquí también teníamos bastante, pero bueno, ahí tampoco voy a ir. Bueno, vamos a coger las tres que podamos. Bueno, a ver si para arriba ahora es bueno. Bueno, vamos. Ahí está. Ahí está. Le damos la cordura, vamos a subir la cordura Vale, pues ya está Bueno, para las ruinas, a ver, tengo que seguir matando ahí en el laberinto, mierda, no me lleve el casco, osea el casco este para reventar, bueno puedo hacerlo, vale. Vamos a ver Vale, a ver, por aquí estábamos, decíamos, ¿no? Pues bueno, vamos. Bueno, no estaría nada mal que me siguiera alguna de estas. Lo bueno es que estuvieran por el laberinto, aunque sea por ahí metida, ¿sale? Que me van a venir bien. Ahora, ¿dónde están? Este es ti. ¿Dónde está? Mira, aquí ya estoy, aquí ya está. Claro. Vámonos. Bien, lo bueno. Ya está, hombre. Salitre, también lo voy a coger, aproximada, pensoro, perfecto, todo el oro, cogelo, no, Chester, puedes quedar rápido, espérate, a ver, existe que, joder, no vienes ya, vale, a ver, por ahí está aquí, vale, luego, ponte esto, eso por ahí, ponte una de estas, hazte una de estas, ya está, grabamos, aquí tenemos cositas, a ver, tenemos el verso, vale, y aquí teníamos, oja, eh, esto, vale, vale, un poco más, bueno, pues si acaso cógete una, luego no optamos yo para meter cosas, si ya tengo dos solos, ya ves, vale, salitre, que me va a venir, genial, vale, vale, a ver, entonces, aquí, que pasaba, no había nada, por supuesto que me aviéntalo, vale, no había nada, vale, nada, ya quedar por ahí, por ahí me vais a ver el video, eh, venga, hombre, ¿por qué no te mueres ya, hostia? joder, venga, hostia, dejadme para allá, a ver, venga, Vale, todo esto estaba, entonces íbamos a venir para aquí, decíamos, esto no se para que lo traigo, la verdad, no sé, 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 no sé. Va, vas a morir rapidito. Le he acabado, me dejaron, me jodan, le he acabado, me hago en todo. No la lides, tío, no la lides Porque no la vas a liar Buah Ha salido, ¿eh? Joder Joder A ver, hostia Venga, hombre Te voy a cagar por ahí, joder A ver, eh Joder, aquí no se piran estas, tío No se la mía de un poco A ver, mira, con estos dos puedo ver O sea, me piro y fuera Tía, pero es que pasa ahí, tío A ver, media hora ahí para matarlos O sea, qué Al final me van a matar Me cago en diez Al menos, tío, que no quiero llegar a estar aquí Mira la verdad, qué mal Estoy jugando el bien ahora No sé qué pasa ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, quito esto A ver, estúpido Vale Vale, esto vamos a dejarlo por aquí Un poquito esto A ver, está frío ya esto Esto ahora si lo jodo A ver, espera Voy a meter una de estas Vale, ahí estamos Doscientos, doscientos, ahora juego esta Ahí estamos y cojo por lo menos Algo de material Vale, a ver, esto sigue así, ¿no? Aquí no tienes nada Aquí no tienes nada Vale Un poquito Buah Me cae ahí, chaval Una vez Vamos Aquí, aquí, aquí vais a morir ahora todos Vais a morir todos Ahí Ahí, venga, morir Ah, va Vamos Vamos Ahora si es el momento de ir a toda hostia, tío La armadura aquí No Hay mucha pena aquí, vámonos Vámonos Joder Joder Macho No me peña aquí Joder A ver por aquí si va subiendo No me voy a joder aquí La roja no quiero, tío A ver, esto qué Nada, aquí no había nada Aquí va un 10 Joder, otra Eh, sí, coge la carne O sea, eso Coge la carne Esto Cometelo Esto Reviéntalo Mierda Esto Vale Bueno Esto Cógelo Joder las putas arañas, tío Qué asco, tío Mierda Mierda Con esto no Con esto, no Con esto, hombre Joder A ver Mierda, que esto ya no quiero más Vale Vale ¿Aquí qué? Me van a venir muchas, yo creo A ver si se tiran No, me vienen Me vienen, me vienen Pues Ponte esto No, no hay No. Me van a venir Quiero Un Qué Qué Como Descubro Vamos rápidamente a este, a ver qué cojones tiene, si es que tiene algo. Vale, uno de estos. Déjame en paz, hostia. Estoy detesto de huevos. A ver, ¿por dónde podemos ir? Por aquí. Por aquí, por aquí. Cúpate esto rápido. A ver, ¿qué quieres morir? Joder. Hostia. Vale. Esto sí, y esto también me va a venir bastante bien. Esta la voy a dejar aquí, no la quiero. Vale. Ah no, revienta esa. A ver, miramos esta zona de aquí. Esto... Esto no va a dar. Ahí puedo. Ahí puedo. Otra. A ver, no puedo llevar nada más, ¿no? Vamos a dejar esto, tío. Ya, así puede valer. Esto sí tampoco me interesa mucho. Para que le da. Para que le da. Vamos a cogerlo rápido esto, porque si no luego me van a estar ahí las cabronas. Esto también, esto para ti. Esto también, esto para ti. Revienta esto. ¿Y qué? Vamos a ver esto. Vale, aquí no hay nada. Joder, pues es grande de cojones. Es grande de cojones. Es grande de cojones. Yo que sé, igual me quedo aquí ya. Yo creo que sí me voy a quedar aquí. Y luego ya en el siguiente ya vengo todo por aquí, a ver, y por aquí abajo. Pero es grande, grande. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis si os ha gustado, like, suscribiros o comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.